Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les mostraremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco. Entidades como la Procuraduría que aportaron muchísimo en términos de confianza institucional. En beneficio de los ciudadanos. La responsabilidad ante todo que se tiene para que no hubiésemos tenido acá la posibilidad de que hubiese un elefante blanco. Y garantizando sus derechos. Para que nuestras próximas generaciones tengan un agua potable para la ciudad. Durante muchos años los villavicenses sufrieron por el pésimo servicio de su acueducto. Tener agua potable en sus casas las 24 horas del día era toda una odisea. Pues bien, esa pesadilla llegó a su fin con la modernización y repotenciación de esta planta de agua potable, la Esmeralda. En el que el papel de la Procuraduría General de la Nación fue determinante. Estas imágenes eran muy comunes hasta hace poco en algunos barrios de Villavicencio, la capital del Meta. Centenares de personas desesperadas protestando por la falta de agua potable en sus casas. Marta Liliana Alfonso, líder comunal del barrio La Esmeralda, recuerda lo difícil que la pasaban los habitantes de la ciudad. El acueducto acá en Villavicencio durante un tiempo fue demasiado malo a tal punto que pasaban meses sin haber el suministro. Entonces debían de comprar el agua o quien pudiera ser el haguéi, pero igual era como un aljibe, como un agua que nace allá de la tierra. Pero igual eso no era un agua que se garantizaba para el consumo. Gloria Amparo Rojas también padeció por la falta de agua potable en su casa. Durábamos hasta cinco o seis meses sin decir que sea servicio de agua. Teníamos que buscar por medios y llevar agua hacia la parte donde estuviéramos viviendo. De parte de que tuvieran acueducto comunal, como en el caso del barrio La Esmeralda. Transportar el agua en garrafones, pagar carreras o sacar vehículos prestados para poder suplirnos con el preciado líquido. En algunas ocasiones, dice, llegaba intermitentemente. En ocasiones, por decir algo, cuatro horas al día y ya al mes, volvía y llegaba muchas veces en las horas de la madrugada. Teníamos que dejar de lado el sueño y levantarnos a hacer los quehaceres típicos del hogar, a lavar, a hacer aseo, a lavar la ropa, aprovechar en el momento en que estaba presente el servicio del agua. Y en medio de esa gravedad había otro problema, dice Gloria. La poca agua que llegaba venía sucia, provocando problemas de salud. Llegaba con residuos de basura, de cabellos, era, o sea, el servicio líquido no llegaba en óptimas condiciones. Brotes, salpullido, también malestares estomacales. Uno de los barrios que más sufrió por la falta de agua potable fue este, el barrio Acapulco. Ismenia Rodríguez recuerda a esos duros días. Nosotros empezamos aquí cargando agua y todo eso. Después nos facilitaron unos carrotancos, que eso fue una problemática para pedirlos y todo eso. Y pues agalonados por cuadras y eso, siendo a carreras y abaldados y todo eso. Buscando una solución, algunos vecinos, dice Ismenia, perforaron la tierra y construyeron aljibes. Y cuando sacábamos agua de los aljibes, de algunos que hicieron aljibes o hicieron pozos, sí, nos dejaban sacar. Pero esa agua es muy mala porque aquí, aquí en este pedazo, el agua es muy calichosa y no sirve. Lo que sí llegaba sin falta, dice María Nelvis Gómez, habitante del barrio Acapulco, era el recibo del agua. Nosotros asociamos mucho por el agua, mucho. Sí, hubo una escasez de agua a veces que, señora, andaban carotanques, uno le tocaba correr detrás de ellos, pibir por allá, señora. Y el recibo llegó como si tuviéramos el agua. Ella, como muchos, aprovechaba las aguas lluvias para recoger agua y suplir sus necesidades. Y ahí cae agüita llovida para los baños y para eso. Muchos aseguran en este barrio que la poca agua que llegaba venía turbia y sucia. Le echaba uno a las ollas y era como una grasita por encima, entonces le daba una escura. Pero todo esto cambió, aseguran todos ellos. Desde hace varios meses, Villavicencio, la capital del Meta, no ha vuelto a sufrir por falta de agua potable. Los largos racionamientos terminaron, los carotanques que vendían agua no volvieron a aparecer y las protestas son cada vez más aisladas y esporádicas. Realmente ha mejorado. Sí, sí puedo apreciar y no solamente ellos, sino muchas personas hemos hablado que ha mejorado. Ahoritica estamos más, bastante frecuentes en agua, gracias a Dios. Buena madre, buena señora, porque pues con eso es que uno cocina y todo. Lo que muy pocos saben es que Villavicencio modernizó y repotenció su vieja y vetusta planta de tratamiento de agua. Convirtiéndola en una de las más modernas del país. No ha fallado, no ha fallado. Por decir, hasta el 2020 y el 2021 no se ha visto esa crisis que tenía antes. Y en esa modernización y repotenciación jugó un papel importantísimo la Procuraduría General de la Nación. Así lo reconoce el alcalde Hartmann. Mejorar la calidad de agua es mejorar la salud de los villavicenses. Y bajo ese aspecto es que es esta importante noticia y producto naturalmente del acompañamiento de entidades como la Procuraduría que aportaron muchísimo en términos de confianza institucional, de tranquilizar a los funcionarios a la hora de la toma de decisiones. Pero además de acompañar de manera preventiva en nuestra ciudad este tipo de operaciones que garantizaron un excelente resultado. El acompañamiento de la Procuraduría fue permanente desde que se puso el primer ladrillo de la obra hasta el último tornillo de la modernización. garantizando que la obra no quedara inconclusa o en el peor de los casos, que se convirtiera, como a veces ocurre en los llanos, en un gran elefante blanco. Con la modernización y repotenciación de esta planta se garantiza el servicio de agua potable a cerca de 116 mil usuarios. Unas 460 mil personas aquí en la ciudad de Villavicencio. Ya regresamos. Tanto el gobierno nacional como la alcaldía de Villavicencio y así como el contratista que realizó la modernización y repotenciación de esta planta reconocen que el papel de la Procuraduría General de la Nación fue vital para sacar adelante este proyecto, pues el temor era que se convirtiera en un elefante blanco. Llevar agua potable a los habitantes de Villavicencio, la capital del Meta, no es una tarea fácil. Para lograrlo es necesario hacer tres procesos, cada uno complejo y complicado. El gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Efraín Mojica, nos explicó. El primer proceso es el de la captación del agua en una bocatoma. Luego de ahí la traemos por 17 kilómetros de tubería en unas condiciones difíciles porque está sobre una cordillera oriental, que es una cordillera en formación. Por eso usted ha visto que en los últimos años gran parte de la ciudad no ha tenido agua. Y no ha tenido agua porque no se le dio la importancia a esa línea de tratamiento, que es la captación y traerla hacia la planta. Luego de recorrer esos 17 kilómetros por un terreno montañoso lleno de obstáculos, el agua entra a la planta de tratamiento y de allí sale por las redes de distribución. Para arreglar el problema de raíz, lo primero que se hizo, dice el gerente de la empresa, fue monitorear 24 horas al día, 7 días a la semana, esa línea de conducción. Y lo segundo, lo más importante, se modernizó y repotenció la vieja planta de tratamiento que tenía más de 50 años. El costo total de la obra, 55 mil millones de pesos. Para lograrlo, se unieron el Ministerio de Vivienda, FINDETER y la Alcaldía de Villavicencio. Según el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, Efraín Mojica, con las obras ejecutadas se está solucionando el problema de agua potable para la ciudad en los próximos 20 años. Se están dejando las bases para que nuestras próximas generaciones tengan un agua potable para la ciudad. Se acaban los niños con diarrea, se acaban las enfermedades gastrointestinales y con esta gran obra que estamos culminando, garantizamos una ciudad moderna, una planta de tratamiento de agua de última tecnología, totalmente sistematizada, como ustedes lo van a poder ver. Con la modernización de la planta, se amplió su capacidad de tratamiento. Hoy en día le podemos decir que ampliamos la capacidad de la planta a 2 mil litros por segundo, 22 filtros totalmente modernos, una planta totalmente sistematizada, en donde desde este cuarto control podemos operar toda la planta, una planta que cuenta con toda la tecnología que cualquier ciudad podría y añoraría tener. Es una planta de última tecnología, una planta que está en las mejores condiciones y obviamente es una muy buena noticia para toda la ciudad de Villavicencio. Hoy queda una planta absolutamente moderna, con un diseño prácticamente digital relacionado con su capacidad operativa, con las condiciones específicas para alimentarla energéticamente, que era una de las grandes dificultades de sus fallas eléctricas, por lo que tiene que ver con ampliar su capacidad de potabilización y con una disminución efectiva de pérdidas que hace mucho más eficiente el servicio. Pero lo más importante, según el alcalde Harman, fue el acompañamiento permanente que brindó la Procuraduría General de la Nación para que la obra llegara a su fin. El acompañamiento de entidades como la Procuraduría que aportaron muchísimo en términos de confianza institucional, de tranquilizar a los funcionarios a la obra de la toma de decisiones. El contratista de la obra reconoce hoy que ese acompañamiento permanente fue vital. Uno siempre está acostumbrado a que estos organismos de control actúan a posteriori, después de que se presentan hechos y después de que se presentan proyectos. Fue muy afortunado el hecho de que desde el comienzo del proyecto hubo un acompañamiento de la Procuraduría Regional, quien estuvo vigilante de todas las decisiones que se tomaron, quien estuvo garantizando que todas las decisiones estuvieran dentro del marco de la ley y también quien estuvo muy pendiente, ejerció un papel fundamental también, no solo en el control, sino también en la promoción, en dar advertencias en el desarrollo del proyecto, de que el proyecto tenía que hacerse completo. No podíamos hacer pedazos o etapas o dejar proyectos truncados, sobre todo dada la necesidad de mayores requerimientos de tiempo y de recursos que resultaron a partir de las revisiones que se fueron presentando en el desarrollo del proyecto para encontrar las soluciones técnicas más adecuadas de acuerdo a las circunstancias que encontramos en el proyecto. Los ojos vigilantes de la Procuraduría, dice el ingeniero Salas, no solo estuvieron sobre el contratista, sino también sobre las entidades que pusieron el dinero para la obra. Da mucha tranquilidad y además fue un apoyo muy grande porque también son unos ojos que no solo vigilan al contratista, sino a todas las entidades. En este caso, el ministerio, la alcaldía, a través de la empresa, que son los que aportan los dineros. Entonces, pues es un ente garantista que nos parece que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del proyecto. Sandra Bravo, asesora de la Procuraduría Provincial de Villavicencio, fue la persona encargada de hacerle seguimiento desde el primer día a este megaproyecto. Recibimos una solicitud por parte del gerente de su momento, el doctor Jaime Jiménez, quien necesitaba que esta obra iniciara. Había ahí una situación que no permitía que entre FINDETER y contratista y el mismo operador, la empresa Acueducto, les dieran la seguridad para ellos a iniciar. Entonces, nos dicen que si podemos acompañar en una mesa de trabajo y efectivamente, esto fue finalizando el año 2018, aceptamos iniciar con la Procuradora, se analizó y pues la doctora Joan dijo, hagamos el acompañamiento porque es una obra muy importante para el municipio, el departamento y si uno encuentra, pues para los ciudadanos. Finalmente es la garantía de derechos a la cual nosotros estamos llamados como Ministerio Público y como Procuraduría General de la Nación. Sandra recuerda que durante el proceso se presentaron algunos momentos de tensión en los que la Procuraduría fue fundamental para destrabar y agilizar el proceso. Esta obra no ha parado, ni va a parar y en su ejecución siempre estuvo funcionando. Entonces, había que entrar el consenso entre contratista y operador para ir haciendo entrega por módulos y ellos ir interviniéndolos y luego ir los sacando. Y además, como hubo necesidad de ampliación porque como es una obra en funcionamiento, pues fueron saliendo situaciones que no estaban previstas en el inicio y que es lo normal y entonces tenía que darse unas adiciones. Adiciones que tenían que ser aprobadas por FINDETER, luego pasar por el Ministerio de Vivienda y por supuesto tenían allí los recursos de dónde iban a salir. Tan es así que inicialmente los recursos están dados por el Ministerio, por el FINDETER, por el contratista que los ejecuta, el operador que coloca, pero ya al final la Alcaldía también tuvo que hacer su esfuerzo presupuestal para poder en la última edición completar, hacer ese cierre financiero en donde entonces aporta la Alcaldía, aporta la empresa de acueducto y aporta FINDETER, aporta el Ministerio, perdón, para que estos recursos puedan ser ejecutados. Pero en esos momentos, pues claro que hay tensión y entonces que las cantidades, que sí, pues es toda una discusión, pero igual es ir haciendo las cosas despacio, pero ahí sí, paso firme. Hoy, después de tres largos años, Sandra asegura que cumplió su misión y que los ojos vigilantes del Ministerio Público permitieron terminar la obra, porque el riesgo más grande, dice, era que se convirtiera, como casi siempre ocurre, en un elefante blanco. Misión cumplida y feliz, la verdad muy feliz, porque es muy grato cuando uno está desde el principio y poder mirar que al final se logra, y con el concurso de todos, porque acá no se puede decir que es uno solo, todos, todos puestos con camiseta y cada uno desde la función que le corresponde. La modernización y repotenciación de esta planta de tratamiento de agua potable aquí en Villavicencio traerá sin duda una mejor salud para los habitantes de esta ciudad, pues recibirán en sus casas un agua de mejor calidad. Cuando regresemos, los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. ¿Quién garantiza la prestación de los servicios públicos? La prestación de los servicios legalmente la garantiza el ente territorial a través de los alcaldes. Artículo 5º, ley 142. Son los garantes en la prestación de los servicios. E independientemente que exista un operador de prestador de servicios, llámese acueducto alcantarillado o aseo. ¿Cómo se ejerce la acción preventiva desde la Procuraduría para los servicios públicos? La actuación preventiva desde la Procuraduría General de la Nación se dirige a evitar la comisión de irregularidades que en principio afecten a la comunidad y que en consecuencia puedan generar responsabilidades de carácter disciplinario a los servidores públicos o privados que tengan a cargo la prestación de los servicios públicos. Es pertinente señalar que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, que en el ejercicio de nuestras funciones servimos como articuladores extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento normativo con el objeto de que sean los actores, en este caso las alcaldías, los prestadores de servicios, quienes dentro del marco legal traten de solucionar las situaciones existentes. Esa es la articulación que ejercemos como Procuraduría. No coaccionamos, no coadministramos. ¿Cuáles son los actores involucrados en las acciones preventivas? Bueno, cuando te hablo de actores, te estoy hablando de superintendencia de servicios públicos, comisión de regulación de agua potable, saneamiento y de energía, los ministerios, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Aguas, también estoy hablando del DANE por los temas de estratificación y la Dirección de Saneamiento Básico del DNP, de la Dirección Nacional de Planación. Con ellos articulamos para que sea, digamos, el apoyo nuestro en dar las orientaciones al cumplimiento normativo que deben regirse los alcaldes. Hasta aquí Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos el próximo domingo.